Mira esto, locura extrema. ¿Qué es esto? Fijate ahí, a ver si la cámara me ayuda un poco, que dice... Ahí, external, 64 GB. Bueno, este solía ser, perdón, solía ser el pendrive que uso todos los días. Hace bastante que lo tengo, tengo un montón de información acá adentro. Bueno, resulta que hoy lo enchufo y ¿qué hace? El señor tira un error. Me pone que no es una unidad válida si la deseo formatear. ¿Cómo se la deseo formatear? ¿Qué está diciendo? Tengo un montón de información acá adentro, no la puedo formatear. Bueno, hice mil pruebas, probé de día, de noche, a la tarde. Y no, siempre lo mismo, siempre el mismo error. Y bueno, ahí, digamos que bueno, para esta fecha, estamos en invierno, hace mucho frío. La única neurona que tengo no funciona muy bien, que digamos. Tuve la genial idea de desarmarlo, no lo hagan, para ver si tenía algo suelto. O a ver, tal vez se había desoldado algún pin ahí, qué sé yo. Pero no, lo desarmo y se veía todo bien. Y dije, bueno, quedan dos opciones. Formatearlo o, ahí se me ocurre la genial idea de buscar en internet a ver si había alguna solución alternativa. Y bueno, por suerte, si había una solución alternativa, encuentro un tutorial que decía cuatro métodos para recuperar un USB. Fijate, acá dice método 1, reparar USB dañado sin perder datos usando CMD. CMD que es el viejo de OS que usábamos hace unos cuantos años, qué sé yo. Por ahí este, para los más jóvenes no saben qué es. Bueno, te vas ahí a donde dice inicio en el Windows. Escribís la palabra ahí como dice CMD. O seguís las instrucciones, como dice acá, Windows más R. Ahí se puede ver bien. Sí. Y te abre esta ventana de OS. Una vez que estás ahí, tenés que ejecutar el comando ese que, fíjate que dice ahí. Dice CHKDSK. Yo no usé el primero, yo usé el segundo. Porque te dice es este o este. Que ves ahí. A ver si lo podemos aclarar un poco. A ver, ahí lo aclaramos un poco. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Y bueno, ahí se oscureció otra vez. Pero no me quiere ayudar la tecnología. No está de mi lado hoy. No es mi día. Fíjate, dice CHKDSK. G, la letra G esa que aparece ahí, es el nombre de la unidad que a vos te aparecería en Windows. En mi caso, en vez de G creo que era F. Dos puntos, espacio y ahí pone barra F. Esa barra F creo que es de FIX. O sea, este comando era muy conocido. Creo que es check this. FIX. Le pones el número de la unidad que decía chequear. Barra FIX que la repare. Y bueno, ahí está. Pero bueno, ahí no salió muy bien. Ahí la impresora tampoco me ayudó. Pero acá tengo otra impresión. Que fíjate, acá el texto no salió bien. Pero sí salió bien esta parte. Ahí está. Como está escrito ahí, fíjense. Y ahí pone otra unidad. Ahí pone la H. La corrige con otra unidad. Y bueno, automáticamente. Pero fue en cuestión de nanosegundos. Acá enseguida tiró un mensaje. La unidad ha sido reparada. Te dicen qué formato está. Y listo. Arrancó. De vuelta. Yo no lo podía creer. Volvió a la normalidad. Volvió a la vida. Recuperé todos los datos. Y sigue funcionándolo más bien. Lo único. Bueno, ahora quedó así. Quedó con un toque industrial. Pero bueno. Lo importante es que recuperé los datos. Pero ya sabes. Antes de que te agarre la locura. Y hacer una cosa así. Y entrar en fase de destrucción. Bueno. Chiquea primero en internet. A ver si hay otra forma mejor de hacer las cosas. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Como siempre. Nos vemos en un próximo video.